Hola a todos, bueno hoy os traigo el vídeo sobre el viaje que hicimos a Marruecos ya hace algún tiempo perdimos lo que habíamos grabado pero lo hemos recuperado y como me habéis preguntado tanto por Instagram sobre dónde fui, lo que me costó, dónde era el resort pues he decidido subir este vídeo Primero de todo deciros que volamos con Vueling que tenía dos opciones, una primerísima hora creo que sobre las 6 y una súper tarde que llegamos a las 2 y pico de la noche creo que ahora han puesto una sobre las 11 y creo que esa es la mejor opción y el vuelo no era nada caro, la verdad es que no nos costó mucho creo que la ida nos costó 60 euros y un poquito más la vuelta pero realmente vale la pena si quieres pasar unos días nosotros íbamos para 6 días pero tuvimos un problema y por trabajo solo estuvimos 3 así que eliminamos toda la parte del desierto que habíamos contratado pues una estancia allí y nos quedamos esos 3 días en el centro de Marruecos Bueno, acabamos de llegar al resort La Sultana y lo primero que os tengo que decir cuando llegáis es que miréis bien el transporte para venir porque hay el bus y hay el taxi pero el taxi te cobra lo que quiere incluso aunque hayas pactado antes puedes tener problemas después cuando bajas entonces no hay que rebajarse eso es lo que nos ha pasado punto número 2 negociar y punto número 2 no rebajarse cuando lleguen así te digan más de lo que habéis pactado que no el pacto es el pacto y ya está si lo quieres bien o si no que te vuelvan al aeropuerto ¿cuánto hemos pagado nosotros? hemos pagado 80 dirhams y es lo que habíamos quedado y derecho a ley en 70 o sea que ya lo sabéis más o menos piden unos 70 le tienes que pagar algo más pero si os piden de más ya es que vosotros queráis dárselo como habíamos llegado tan pronto porque habíamos madrugado porque la única opción que teníamos de vuelo era a las 6 y media creo o así cuando llegamos la habitación no nos la entregaban hasta las 12 o a la 1 eso fue un problema porque estábamos súper cansados y nos quedamos en la piscina pues a aprovechar el día mientras nos tocaba el sol y nos relajábamos bueno como noob hemos dormido hoy y de momento no tenemos la habitación lista nos hemos puesto el bañador y el agua para los patrín has dicho que me he comprado un bañador porque como siempre como es habitual en todos los viajes me lo he dejado así que bañador nuevo y frachazo eso le llamo yo a hacer la boya eres más calamar que pescado Patri nosotros nos quedamos en la sultana a unos 10 minutos del aeropuerto la verdad es que me habéis preguntado mucho por este lugar y realmente era estupendo era súper bonito tenía una piscina tenía unos rincones maravillosos y los desayunos eran muy buenos y tenías mucha opción eso sí nos tocó una habitación enorme pero no tenía luz directa que a mí me hubiera encantado que tuviera luz pero realmente allí estuvimos genial buenos días señores tal como estáis nos levantamos mirad 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 oh 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 pero él ha cogido todo lo sano que he encontrado todo lo sano que he encontrado es que a mí me gusta probar la comida del sitio donde voy o sea de la cultura entonces voy cogiendo pastelitos que no sé que son pero seguro que estarán buenísimos si Patri es más tradicional así que nada un poco de fruta y pastelitos y algo para ver que sea rico creo que hay creo que hay problemas en la cocina y creo que hay leche de almendras que está buenísima así que voy a probarla y mirad mermeladas caseras sin aditivos sin nada oh 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 que rico fijaros 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 que desayuno más chulo estos son como pancakes pero son como diferentes tienen un sabor diferente es una tortilla con cebolla cebolla fruta caro se ha cogido pastas de aquí típicas y pan con tomate frutita té y zumo de naranja así que vamos a probar todo todo hay falta la leche de almendras que no lo he cogido que sabe a almendra pura y dura bueno pues estamos en la super mega habitación techo alto es muy grande la cama es inmensa y tenemos tigres por todas partes y cama dura ¿no? ha sonado duro 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 charbaje las maletas aquí tenemos la parte guay vestidor baño te falta que lo enseñes baño normal aquí está la ducha que me parece súper bonita un tocador un tocador perfecto para la madre y una super bañera pero no has dicho bien no has dicho bien es la habitación leopardo ya he dicho bueno he pensado que eran tigres tigres o leopardo y aquí hay puertas súper para hacer masajes te pones aquí y masajes puerta masajes y hay masajes jajaja jajaja esta es nuestra habitación si es masaje la habitación del leopardo el centro estaba a 15 minutos pero para movernos y aprovechar al máximo esos días alquilamos una moto nos gusta el riesgo las carreteras allí no son bueno son muy rápidas hay un poquito de caos pero se puede circular y además nos pareció muy divertido fuimos por todas partes con la moto y no nos costó más de 20 euros también lo cogimos por internet lo que pasa es que tuvimos que ir a buscar la moto al centro en la zona más moderna lo que fue muy práctico para nosotros porque la dejamos directamente aparcada al lado del resort y lo primero que hicimos fue ir a ver el centro donde están todas las paradas la plaza central allí podéis ver animales como serpientes como monos no os aconsejo que os acerquéis mucho porque a la mínima os lo colocan y os piden dinero igual que si a la mínima dicen que te guían y luego les tienes que dar algo a cambio si no te importa pues no pasa nada lo haces como intercambio pero si quieres evitar problemas yo te diría que tuvieras en cuenta este tema garaje de motos todas las motos aquí nos hemos costado 2 euros creo creo 2 euros pero te van pidiendo lo que quieren o sea que aquí tienes que ir jugando bueno estamos en la plaza así como más céntrica donde está todo el centro eso os he dicho bien pues podéis hacer dos trenzas a hacer jena hay serpientes no me voy a acercar mucho no se si os lo... hay monos también y me da mucha pena y hay todas las tiendecitas así por las calles muy típicas de aquí para que os hagáis una idea un zumo vale 4 dirhams que equivale a 40 céntimos y la gente es como que no paséis cerca de las serpientes porque os las colocan y luego les tienes que pagar y luego les tienes que pagar entonces más vale verlas que dejo ahora vamos a comer en este restaurante de aquí que se llama aqua que nos lo han recomendado así que... por 60 dirhams más o menos 6 euros comes una pizza que está muy buena así que vamos allá bueno pues esta es la plaza para que la veáis bien hemos subido a la terraza y os voy a enseñar la carta para que veáis está en inglés y hay un poco de todo los precios... bueno aunque son de turista están bastante bien están bastante bien sí una sopa vale 3 euros y medio está muy bien cuscús vegetal vale 4 euros y medio ese lo cojo ayer ya me quedé con ganas y por fin tenemos el cuscús de verduras la pizza de queso y champiñones y Patri buen apetit vale lo habéis visto que esto te pasa por robar mi plato no se roba no se roba el plato de uno Patri muy mal recomendado se come muy bien si queréis comer un poco así como variado tenéis platos así típicos de aquí pero también cosas de fuera te ha gustado? cosas de fuera como una pizza o unos macarrones nota una noche y medio lo que hicimos es mirar todas las actividades que podíamos hacer pero teníamos muy pocos días teníamos la opción de volar en globo teníamos la opción de ir en quad, camello visitar la ciudad excursiones guiadas ir a ver la cascada había bastantes cosas pero decidimos ir en quad y la verdad es que no lo pasamos en grande hubo algún problemilla porque alguno volcó porque era muy irregular pero fue súper súper divertido nos vamos al desierto bueno, al desierto no porque en teoría nos teníamos que quedar unos días más pero Carlos me tengo que ir a París para una campaña y nos vamos antes entonces no podemos ir al desierto pero Carlos le hacía mucha ilusión ir en quad en quad y yo quería ver camellos entonces vamos a ir al almeral y allí veremos todo así que a los cantamos de momento estamos en una furgoneta que nos acaban de venir a buscar al hotel y que se mueve mucho nos ha costado la excursión 65 euros bueno, por persona si estás acompañante ah si, si el añadido por 40 y lo puedes coger por internet o si no lo compras en el hotel pero siempre sale un poquito más caro vamos a llegar aquí están los quads los boogies que color nos va a tocar este es un dilema Carlos quería boogie porque en quad ya hemos ido en quad ya hemos ido pero no por aquí pero por aquí exacto así que vamos a ver que tal la experiencia estamos preparados no vemos nada Patry si ya hay voy y algo que os recomiendo es que por la noche volváis a la plaza porque hay un montón de paradas el ambiente es brutal hay paradas de comer hay música y la verdad es que me impactó muchísimo y no pensaba que hubiera tanta gente y nos hemos vestido de gala para ir a cenar vamos a coger la moto igualmente no sé pero me da miedo la moto y ese vestido con esa cola me la cogeremos así dime dónde vamos vamos a Lepalas Marrakech un restaurante muy bueno Sporty Cool Carlos Sporty Cool que para desbloquear la moto madre mía no la robarán no ni con la llave y yo me pregunto cuándo descansan los caballos porque éstas están día y noche pues la carta es digital y tenemos todo esto de aquí hemos pedido agua queríamos agua con gas pero al final hemos decidido agua y están cantando en directo canta con una facilidad que parece que hable pero suena bien acaban de traer los segundos platos y pintan muy bien mira si está contenta ya hemos pedido unos macarrones con queso y unos no sé qué con tomate está cantando muy bien ya lo has dicho antes no no sólo eso es como mi lista de reproducciones de canciones bonitas es como su lista de reproducciones de spotify increíble eh la mujer sabe porque yo creo que ha visto algo Patrick sabía que venías yo creo que sabía que venías bueno y os vamos a enseñar la plaza de noche la gente durante el día duerme trabaja y se esconde y por las noches fiesta y por cierto aprovechando este viaje os quiero comentar que en booking tenéis veinticinco euros de descuento si utilizáis mi link que os dejaré en la cajita de información y por cierto ya teníamos una la otra vez os encantó la idea entonces les pedí a los chicos de booking que me dieran otro aprovecharos acordaros de coger los viajes con tiempo porque salen mejor de precio y además si tenéis veinticinco euros de descuento muchísimo mejor así que ya lo sabéis siempre que queráis cogerlo aquí hasta que esté activo lo podéis utilizar y vale mucho la pena bueno es un viaje que nos encantó fue muy rápido creo que queda pendiente volver la verdad es que creo que tiene su encanto y la experiencia fue muy bonita eh procurar saber un poco pues dónde vais eh dejarlo todo lo máximo cerrado para que cuando ya estéis de viaje os relajéis y podáis disfrutar al máximo de esos días de desconexión espero que os haya gustado podéis dejar vuestras recomendaciones de sitios que queráis que visitemos de si habéis ido sitios que os han gustado de marraqués para que así los demás también los sepan y los compartamos entre todos y os mando muchísimos besos nos vemos pronto chao me acaban de robar la moto donde vas hay piedras si no sabes conducir tú Patry Se va a caer Encima se pone jorobada Se pone como el camello José camello Si piensa que voy a detrás Porque es un peligro Si no, no tendría problema Pero es que es muy peligroso Entonces lleva moto Pero a tu estilo Al estilo marraqués Cada uno hace lo que quiere Al estilo marraqués